Llegó el trochero, le madrugamos al camello, esto es Notiagro, informativo regional. Este es Notiagro, informativo regional, el trochero con la gente en la Australia, pero aquí también está, bueno, aquí este experto en mecánica, que además es alcalde del municipio de Murillo, que se vino a acompañar a la comunidad de la Australia, en el municipio de Líbano, siendo solidario, porque es una zona que comparten los habitantes de Líbano y de Murillo en el bosque y Santa Teresa. Alcalde, bueno, ¿cómo va esa mecánica? Como se da cuenta, nos varamos, pero la gente muy solidaria, trajimos los rodamientos de Santa Teresa y ya miren, listo. ¿Ya los colocaron? Muy bien, bien, sí, gracias al hombre Millán y a este muchacho que nos trae los repuestos. Bueno, muy bien, eso en cuanto a mecánica, en cuanto a mecánica, las manos, a ver cómo están esas manos de aquí de nuestro alcalde, del municipio de Murillo, eso, ahí está, tapeta. Tiene la ropa sucia. Bueno, muy bien, alcalde, la visita hoy aquí a la Australia, agradecerle por supuesto su presencia, acompañando y siendo solidario con el municipio de Líbano. Sí, no, igual este corredor nos une al Líbano con Murillo, nosotros tenemos un compromiso conjunto entre la alcaldía de Líbano y la alcaldía de Murillo. Aspiramos poderle cumplir a estas personas. De mi parte, como municipio, pues estoy dispuesto a aportar algunos recursos para que esta vía se aperture. Hoy hablábamos nosotros ahí en la reunión la posibilidad de que lo hiciéramos entre la alcaldía de Líbano, Murillo, Comité de Cafeteros y Gobernación del Departamento. Hoy tuvimos la presencia de funcionarios técnicos de la Secretaría de Desarrollo de Infraestructura del Departamento. Ellos se llevaron la inquietud. De parte nuestra tenemos toda la voluntad de hacerlo, Anderson. Lo único que esperamos es que sea pronto, que no empecemos otra lluvia y después de otra lluvia otro verano y después de mil lluvias, mil veranos, mil desesperanzas. Lo que yo aspiro es que sea pronto. Nosotros estamos en condiciones de sentarnos en el momento en que sea necesario. Yo sé que el gobernador del departamento tiene la mejor voluntad del mundo de servirle a la comunidad. Nosotros como alcaldes, yo sé que también es la intención del alcalde de Líbano y obviamente el alcalde de Murillo, en cabeza de mi persona, pues estamos dispuestos a trabajar, Anderson. La verdad, me voy con pena. Tengo un sentimiento... ¿Pena por qué? Porque es injusto que esta gente viva en ese abandono tan terrible. Es decir, me parece tan inhumano que en pleno siglo XXI sin energía, sin carretera, andando en mula. Y uno ve en el rostro de la gente la desesperanza, Anderson. Y uno se empieza a sentir como gobernante mal, se siente frustrado, se siente angustiado. Entonces yo aspiro pues que podamos hacer algo, que no seamos otra tanda de mentirosos más. Que en esta oportunidad tengamos la oportunidad de decir al menos una verdad y solucionar al menos este problemita. El tema de la vía. El tema de la vía, sí. Bueno, alcalde, lo escuché también ahorita hablando con el ingeniero de Celsia, que está por acá, que vienen a solucionar el problema de energía eléctrica. Gracias por estar aquí a Celsia y a estos ingenieros. Pero también usted tiene un problema en algunas veredas, en algunas fincas donde no hay energía eléctrica. Sí, ya logré hablar con el ingeniero. La idea es que Celsia tiene la intención de poder llegar a esas zonas donde no hay energización. Que sean circuitos cortos donde ellos puedan solucionar el problema. Y largos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como alcalde es llegar directamente a Celsia para que ellos vengan, hagan el estudio y puedan hacer la inversión. Entonces esa es la tarea, eso lo vamos a hacer. Ya mañana el ingeniero se va a quedar, ya se habló con alguna comunidad de Murillo, también de Líbano. Entonces van a estar para levantar esos diseños y estudios a ver cuáles son los costos de ese proyecto. Bueno, esas son excelentes noticias entonces para los habitantes de este sector y por supuesto el sector de Murillo, alcalde. Llegó el trochero, le madrugamos al camello. Esto es Notiagro, informativo regional.